Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo un poncho que os voy a explicar cómo lo he hecho y también quería contaros unas cositas porque quiero deciros que tengo un blog nuevo y bueno, ya os tengo un enlace aquí en YouTube también y ¿qué más contaros? Pues que estoy embarazada como ya lo tengo comentado por el blog, no sé si algunos lo habéis visto, otros sí, otras personas sí y nada, que esta semana ya estoy en mi semana 20 de 5 meses y bueno, y por el momento va todo muy bien y era una cosa que quería compartir con todas vosotras, vosotros, los que me veáis y entonces quería, lo que quería deciros es que a partir de ahora voy a hacer outfits pero para chicas embarazadas pero bueno, como van a ser, ya sabéis el estilo que he visto, ya sabéis como lo que hago entonces van a ser outfits más bien modernillos porque a mí la ropa de embarazada no me gusta entonces es preferible comprarte una talla un poco más grande que vestir como visten en muchas tiendas que tengo visto que son horribles bueno, el poncho el poncho, os voy a hacer un vídeo del poncho, os explico, os hago un anticipo de él y luego iréis viendo partes de cómo lo voy haciendo y todo nada, no tiene nada es así es diagonal y acaba en punta entonces, si me lo pongo a ver que le voy a dar un poco si me lo pongo va a quedar así y así bueno, como podéis ver, ya os voy a enseñar un poco la barriguita ya va cogiendo formita aquí igual no se puede apreciar mucho con la luz pero bueno en algunas fotos que he subido al blog pues ya se nota bastante y así es el poncho bueno, yo lo que hice fue compré la tela la tela viene siendo creo que fue un metro sesenta de largo y de ancho pues viene siendo a lo mejor sesenta centímetros o así y cogemos la tela viene siendo así con rayas horizontales o verticales yo ahora las tengo vertical y entonces cogemos la mitad veis que lo doblamos a la mitad lo que vamos a hacer de doblar a la mitad vamos a coger y aquí sería el pico entonces este lado habría que coserlo coseríamos este lado que vendría a dar por aquí lo coseríamos todo y luego aquí cogemos la medida con una camiseta que tengo aquí por ejemplo del cuello de la parte de atrás del cuello así se pone encima del poncho y con un rotulador pues marcáis y cortáis luego cogéis luego cogéis luego cogéis y nada le hacéis el dobladillo para adentro le hacéis el dobladillo para adentro y vais cosiendo claro yo esto lo hice a máquina entonces las que no tengáis máquina os va a costar un poquito más pues le hacéis el dobladillo para adentro para que quede mejor el cuello para que quede mejor el cuello y abajo en los bajos también lo vais haciendo todo así donde esto vendría siendo lo que hemos cosido de la manga ¿no? de la parte de la manga entonces lo abrís uno para un lado otro para el otro y dobláis para adentro y coséis por encima y bueno más o menos un centímetro podéis dejar tranquilamente y luego pues ya está y os lo ponéis le podéis poner un cinto por por la parte de la cintura acá abajo un poco así pues le podéis poner un un cinto por la parte de la cintura o como queráis y nada os pondré así partes del vídeo ya iréis viendo y eso y luego que más tengo que contaros es bueno pues eso que voy a hacer outfits para embarazadas bueno comentaré algunas cosas por el blog también iré comentando y nada espero que que os sea útil para las que estéis embarazadas fijo que tenéis a alguien que lo está cercano o no cercano y se lo podéis enviar estos vídeos que yo creo que van a ser de mucha utilidad ahí os tenía que enseñar también las botas que tanto os tengo hablado de ellas por el facebook vienen siendo así estas me las regalaron son de cia costaron 9 euros es que iba yo con la persona esa que es mi madre y nada la suela es bastante gordita hombre para lluvia no es pero para el frío sí y abriga un montón hasta las tengo para andar por casa porque también pueden hacer la función de zapatillas y geniales la verdad que geniales y bueno os voy a enseñar el outfit que he llevado hoy he llevado este jerseycito así no sé dónde fue que lo compré me lo han regalado no es de ninguna tienda conocida ni nada pero bueno es perfecto con esta camiseta básica que le puse por debajo de de extra y varios pillé una L yo suelo usar una M y pillé una L para que me tape más la barriga entonces a medida que va creciendo la barriga pues las camisetas claro tienden a necesitarse más holgadas y por eso cogí una L las mangas como veis me he quedado un poco largas pero bueno las doblo y ya está y no hay fallo y luego me pillé hoy unos me pillé no me puse estos leggings que tienen por aquí así a tracio pelado no sé si se puede apreciar son de H&M y los pillé en rebajas de este año de invierno y así luego le añadí le añadí este fular este fular lo compré en pulambiar y yo lo que hago para que quede súper abultadito es lo siguiente cogemos esto por aquí una vuelta y dos y vamos metiendo esto por dentro y entonces así queda más bien abombachado cogí esta cazadora de pulambiar también comprada las rebajas tenía piel de borrego por aquí por la por el cuello se le podía quitar y así y así es como he ido hoy con con este mega bolso con este mega bolso de H&M y nada chicas que cada vez me cuesta un poquito más hacer los vídeos porque me sofoco más pero bueno que yo encantado hacerlos y y nada este vídeo creo que va a ser así del tirón cortaré cuando os comenté cómo he hecho la la capa y otro día ya os haré un outfit con la capa para que veáis y cojáis ideas pues nada muchísimos besos que os quiero mogollón a todas todos que sé que hay chicos que me ven y mogollón de chicas a las que aprecio un montón y me encantan vuestros vídeos y nada dejarme comentarios aquí abajo ahora tengo blog tengo facebook tengo twitter tengo qué más tengo tengo 30 30 30 30 30 30 y y no sé qué más contaros bueno muchísimos besos a todas venga chao chau